¡Hola, hola, hola! Bienvenido un día más a una de las videoreacciones en el canal de Master of the Universe. Hoy lo que vamos a ver es el nuevo vídeo de Annihilator, la banda canadiense de Jeff Water, que saca nuevo disco este año, después de la publicación, hace dos años, en 2015, de Suicide Society. Annihilator viene una vez más, con una formación totalmente nueva, nadie de los que estuvo en el disco anterior está en esta banda, excepto, lógicamente, Jeff Water. Y tengo bastante curiosidad, porque estos continuos cambios... El otro día estaba contando la cantidad de miembros que han pasado por la banda, y me parece que llega a contar 42 o 43 o 44. Alrededor de 43 miembros han pasado por la banda en los 16 discos que lleva Annihilator en su carrera desde que empezaran allá por los años 80, finales del... 89 creo que sacaban Alice in Helps. Hace cuatro años, en 2013, se sacaban Fist, y fue el último disco donde estaba Jay Padden, que estaba tocando la guitarra y cantando, y en el siguiente álbum, en Suicide Society, la verdad es que tenía muchas dudas sobre cómo iba a salir esto, volvía otra vez Jeff Water a la voz, y no sabía muy bien cómo iba a salir esto, la verdad que me sorprendió, un disco muy, muy recomendado, y bueno, y ahora vuelve otra vez a tener una formación nueva, tiene un chico canadiense, un chico inglés creo, y un batería italiano, y son los que se han encargado de grabar esta nueva entrega de Annihilator titulada For the Dement, para los dementes. El tema que sacaron y que vamos a analizar ahora, es el que lleva por título Twisted Lobotomy, y es el corte... que va a salir el corte número uno. Con este tema empieza el disco, que está previsto que salga a la venta el 3 de noviembre, o sea que todavía nos queda mucho por esperar para este nuevo disco de Annihilator. Vamos a escuchar Twisted Lobotomy, y vamos a opinar un poquitito de él, así que, ¡allá vamos! Este principio me recuerda bastante a los primeros discos, tanto Alice in Hell como Never Neverland, el riff de Waters. ¡Suscríbete al canal! Endesa 3 1 1 2 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Momento de pausa ahora con un sonido característico de Amelator, esas guitarras de Waters super reconocibles. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!